No quiero entrar en detalles políticos porque ni yo entiendo realmente toda la situación, no tampoco te quiero comprometer, pero algo que estaba viendo recientemente en redes tiene que ver con tu parcero, con J Balvin, que tenía ahí una polémica de que la gente le exigía como que hablar del tema, ¿no? Como publicarlo, comentarlo. ¿Tú como artista colombiano también sentiste alguna presión? ¿Algo cambió en estos últimos días a raíz de esto en cuanto a tu carrera y relacionado a esto? Claro, obvio. Uno, o sea, es tu país. Es muy complicado. Uno muchas veces quiere hacer algo por su gente y la presión se siente. Lo que trata a uno es como es el objetivo y dar apoyo de lo que uno sabe hacer, ¿me entiendes? Entonces, pues, eso ha sido como un tema donde lo que más necesitamos en estos momentos es que pues como antes generar ese mensaje de no echarle más leña al fuego, sino como buscar las soluciones para poder cambiar y mejorar, ¿entendés? Sí, claro, claro. Pues un abrazo y fuerza a tu país, a ti, a todo Colombia, que pronto se hagan de esto porque está duro. Y bueno, ya, este es el momento, era el momento gris que lo quería tocar, pero ya algo más feliz, más contento del asunto.